¿Verdad? ¿Ya no le van a hacer caso a tu papá? No, aquí el escenario, aquí mi papá, acá toda la gente, acá yo, y toda la gente se queda aquí. Ustedes ahí van a ir conmigo, le dan crédito. ¿Sí extrañaron a papá y a mamá? ¿Sí? Ay, porque esa niña extrañó mucho a yo, madre. Esa niña ella extrañó mucho a yo, madre. ¿Mucho amor? ¿Sí extrañabas a tu papi o no? ¿Y tú también quieres un suéter como el de Vixori? Es que yo soy más, ¿cómo se dice? Despercibida. ¿Cómo? Despercibida, ¿así se dice? Ah, además, ¿cómo se dice? ¿Despercibida? Desapercibida. Eso. Yo soy más desapercibida, yo no llamo la atención. Ay, preciosa. ¿Y tú? Yo soy la estrellita, ¿vale? A mí, en mi suerte me van a poner la estrellita, ¿vale? A mi papá, su nombre. A mi mamá, su nombre. A Vicky, la penosa. La desapercibida, no me lo puedo. Claro, como dijo. Ah, sí. Si. No. Vamos. A continuously conmigo. Gracias. Vamos. 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 Gracias.